Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno ya está clase azul y vamos, DJ pa' club Porque ella solo queda Todas las noches bella que 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 Quédame pegada en la pared Dj subete Reoa Me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase franquería, papi, te te juro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requieres lavar de nada Y ella dice Tú nosotras cruces azul y vamos siguiendo tú Y ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso pluma Por algo bebé Desafónate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, en el vez montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pequemos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que es mi enamorado Ella fuma, ella toma Pequemos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien Muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados, farinque Está buena y de caga bonita Repone música y solita se excita Por la fiesta nunca se limita Dos de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Formaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamo Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Uy, quiere que le pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por rebote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Quiere que la bebé Quiere que la bebé Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien flaco a las que navegamos y las volamos Y las privades en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a fiestar Polvito rosa, plumita de guac Esa cintura vale 30 y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver Las carros y fe, de esas estrellas me atoraron La clave en caliente, desafanaron Luz y cocaín, me gusta el ambo pero es el merced Ese es muy bello y se deja querer Le gustaría a quien quiere mi cartel Oh 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 11 números de suerte 7 bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el rey Máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Si ya esfumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Me acaba el ecozonando Las güeras bailando Con bits malandros Por encapochada bélica No pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Un galo y betón Trae un pro cabrón Don Periño le diga Galentes en la cara Susi lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Solo disfrutan Gracias por ver el video.